La operación de dos aviones de cércoles que han transportado ayuda para la región. Y en este momento nos encontramos en el Centro de Operaciones de la Fuerza Aérea para dialogar con usted. Bueno, buenas tardes a todos, a todo el componente de defensa civil, a las unidades militares, policiales que se encuentran participando en este simulacro, a las autoridades regionales locales, a los señores ministros de Estado que se encuentran justamente liderando el coordinador de las autoridades locales este ejercicio, a los señores congresistas de la región de Tierra que también están participando. Creo que este desafío es una oportunidad para consolidar la unidad nacional que tanto requiere al país. En segundo lugar, es importante que en el terreno se puedan ver, se puedan constatar los detalles que muchas veces en un planeamiento del escritorio no se arrecian. Es importante ver el potencial que podemos obtener del buque logístico para el transporte de material diverso, de personal, de ingeniería militar, que la producción de agua con la cual está dotada el buque no solamente se puede llevar, sino que pueda activar sus plantas potabilizadoras que tiene el mismo buque. Es importante que podamos tener un diálogo con el gobernador regional de Piura, de La Valle, de Cumbres y de otras regiones que estén involucradas en este problema, en esta problemática, para ver cómo podemos mejorar la articulación y la coordinación en lo que es las acciones de mitigación y intervención sobre el fenómeno del niño, las acciones propias de intervención del Estado en sus diferentes niveles en el momento que se dé el fenómeno del niño y posteriormente las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Aquí también es fundamental la participación de los gobiernos locales, los alcaldes provinciales y distritales. Es importante que el ministro de Agricultura que ha venido coordinando el plan de acción para enfrentar el fenómeno del niño pueda constatar en el terreno las tareas que le involucran a cada sector del Estado, al gobierno regional, al gobierno locales, en lo que es la identificación de puntos críticos o puntos sensibles donde necesitemos colocar hospitales de campaña, mejorar la cobertura de sanidad. Hay hospitales que ya están terminados y solamente falta optimizar o darle la autorización para la contratación de plazas que se hagan cuanto antes, en fin de que estos hospitales puedan estar funcionando, uno de esos estén viuros. Es importante que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda identificar los puntos carreteros, los puestos, etc. que puedan tener problemas durante el fenómeno del límite y esta situación a isle a poblaciones, para lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una dotación de fuentes modulares que se comparan con tiempo, justamente en predicción de estas contingencias. Entonces, gracias a Dios, logramos en el año 2013 adquirir las maquinarias para 12 maquinarias, ingenieros militares, que de manera ordenada deben ir trasladándose a las zonas críticas en la región de la Macro Norte. Es importante que la educación pueda identificar qué colegios más son sencillos o se encuentran en áreas vulnerables al fenómeno del niño, porque la tarea para el sector de educación es que durante el fenómeno del niño a las clases no se instaura. Así que necesitamos identificar las escuelas, transportar aulas prefabricadas, para darle un respaldo a las escuelas, que podamos identificar qué escuelas pueden servir de puntos de distribución de ayuda humanitaria, que trabajemos también con las unidades militares acantonadas en la Macro Norte para ver sus instalaciones, que puedan servir eventualmente como albergues o eventualmente como puntos de distribución de ayuda humanitaria. También es importante la coordinación de defensa civil con las autoridades locales a quien poder tener en condiciones apropiadas los aeropuertos y sus hangares para la recepción de ayudas que podamos enviar o ayuda humanitaria que pueda venir de países hermanos. También es importante las acciones y las tareas que tienen que tomar desde el Ministerio de Salud, en lo que es la red asistencial que esté operativa, la necesidad de ubicar y instalar hospitales de campaña, de tal manera que podamos mantener los servicios básicos, los servicios esenciales del Estado funcionando aún en pleno fenómeno del niño. También es importante que se dialogue con las autoridades regionales y locales para identificar las poblaciones vulnerables que se han ido asentando en las causas de los ríos o a las orillas de los ríos, de tal manera que tener un plan de evacuación coordinado con ellos a fin de evitar pérdida de heridas humanas. Lo mismo, agricultura tiene que trabajar con los agricultores de la zona, la conveniencia o no del inicio de esta campaña regular porque evidentemente las lluvias que se puedan venir o el potencial desborde del cauce de los ríos pudieran pues malograr una cosecha. Es importante y felicitar el trabajo que vienen haciendo algunos ministerios como vivienda, construcción y saneamiento junto con gobiernos regionales y locales en lo que es la descolmatación de los ríos, los principales ríos, el piura, la leche, entre otros, y la construcción de drenes de desfogue, de tal manera de minimizar el riesgo de que los ríos en su desfogue pudieran inundar poblaciones. Es decir, hay una serie de trabajos que tenemos que hacer también y que deben estar surgiendo ahora en este ejercicio de simularlo. Además de esto, Defensa tiene que trabajar junto con su fuerza aérea, con el ejército, con la marina, lo que es la tarea de mantener un abastecimiento permanente a estas ciudades que pueden sufrir el mal de este fenómeno. Para eso se han adquirido materiales como los helicópteros de transporte que pueden ayudar a hacer puente aéreo, los aviones de carga que se han adquirido en el año pasado y los que vendrán este año para poder fortalecer este puente aéreo en el caso que se requiere. Es importante también tomar las previsiones, porque hay un conjunto de obras de infraestructura que se vienen haciendo a nuestro norte y tomar en cuenta que estas obras, cómo va a impactar el fenómeno del niño frente a la ejecución de estas obras para tomar las previsiones de tal manera de no construir algo inmediatamente que con las lluvias y el efecto del niño pudiera estuvirse. Entonces, hay un conjunto de tareas, Pedro, que hay que hacer y te agradezco que estés allá con los ministros de Estado, bajo tu liderazgo y la participación de los autoridades locales, regionales, los pobresistas desde el amor norte. Todos juntos podemos tomar las previsiones y trabajar juntos para que este número de niños lo podamos nosotros operar de la mejor manera. Muy bien, presidente. Usted ha mencionado un tema que es realmente sensible y es el de las poblaciones ubicadas en zonas de riesgo. Es absolutamente comprensible que personas que han hecho el esfuerzo para construir... El presidente venía manteniendo una comunicación con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, quien se encuentra en estos momentos en el Comando Operacional del Norte, está ubicado en la ciudad de Piura. Él se encuentra acompañado, se encuentra acompañado del ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, de igual forma también acompañado del titular de defensa, Yaque Balakivi. Le ha estado indicando que desde tempranas horas se ha venido supervisando todos los pormenores de lo que ha significado este primer simulacro de inundaciones y deslizamientos a consecuencia del fenómeno del niño, donde se ha podido trasladar importante material de prevención y de ayuda hasta diferentes regiones de la zona norte de nuestro país. Nos referimos a Tumbes, Piura y Lambayeque, incluido. El día sábado estuvo partiendo el buque de la Armada Peruana Tacna, el BAP Tacna, hasta este lugar. Vamos a escuchar parte del diálogo que tiene el presidente a esta hora con las autoridades que lo acompañan. Nos referimos a el Teniente General Fab Julio Valdés Pomareda, de igual forma también Fernando Guapaya, asesor del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. La población que está en las localidades y se estima de acuerdo con eso, cuánta población es para protección. Tenemos que trabajar con un plan de evacuación de estas personas, ver cada barrio, cada zona, dónde va a estar en caso de que sus viviendas, el área donde ellos, sus barrios, entren al peligro inminente de ser inundados y reazados por invenciones. Para este simulacro se ha determinado, por ejemplo, que estas zonas, nuestras áreas de evacuación, las poblaciones salen a través de una ruta, está ya demarcada hacia esos espacios. Aquí van a estar, bueno, todo el equipo que es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Estudios, los hogares temporales, el trabajo del MIS también con los adultos mayores, es un trabajo integral que permite que estas poblaciones no sientan, ¿no?, de manera, no impacte un impacto. Para este tipo de espacios, ¿no?, se han utilizado, se lo matan a los clientes que van a estar. Yo tenía algunos momentos entregados en el que siento que ya no. Ahora sí, por mí, en el que está mirando. ¿Aló? Sí, ahora te escucho, Pedro. En la eventualidad de que el fenómeno del niño sea grave, van a poner en riesgo sus vidas. En este sentido, el gobierno nacional y el gobierno regional, así como las autoridades locales, tenemos que trabajar para convencer a esos padres de familia que manteniéndose en esos lugares van a poner en riesgo la vida de sus hijos. Entonces, en este sentido, tal vez que sea uno de los trabajos más complejos que vamos a realizar, tratar de convencer a esos pobladores que se muden y que sean ubicados en otro lugar. Ahora, presidente, le doy el uso de la palabra al ministro de Agricultura. Ok, ok. Hola, presidente. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Te escucho. Bien, presidente. Para informarle que el placer, desde nuestro punto de vista, ha sido exitoso. Se ha podido comprobar las capacidades combinadas de la Fuerza Armada y la Policía. Han habido operativos en las tres regiones, en Tumbes, en Piura y en Lambayeca, en Simultáneo. Y también hemos podido comprobar, presidente, que se han tumbado autoridades locales, regionales, que aquí nos acompaña el gobierno regional de Piura. También la población en general ha participado del simulacro. Y hemos podido comprobar, efectivamente, como señala el Premier, uno de los temas más críticos es el asentamiento de poblaciones en lugares vulnerables. Y que eso va a requerir, pues, de un trabajo conjunto con los actores locales y regionales, y también hemos comprometido a los congresistas de diferentes bancadas que nos acompañan, para tener un solo mensaje. Porque lo que nos importa es salvar vidas, proteger a esas familias, que, como repito, pueden ser muy dañadas en el caso de un fenómeno, aun cuando fuera moderado, presidente, porque están en zonas altamente vulnerables. Bueno, creo que es importante trabajar también con las empresas privadas de comunicación, con los medios de comunicación general, para que también ellos se suben a la campaña de mitigación a los efectos del niño. Es importante que la prensa nacional y las prensas regionales colaboren e informar la problemática en que están viviendo las poblaciones, el riesgo en que viven las poblaciones que están en los cauces de los ríos y que se han aceptado ahí porque no llovió durante buenos años, y creen que este año va a ser lo bien, o que estén cerca de los cauces, de tal manera que juntos podamos trabajar. Y una campaña de información va a ser importante para evitar pérdidas humanas. Hay que indicar de que desde este centro de operaciones de emergencia fenómeno El Niño se mantiene comunicación no solo con Piura, sino también con otras regiones como Tumbes, Lambayeque. Comunicación a las empresas privadas de comunicación, prensa escrita, televisión, a nivel nacional, porque estamos hablando de un fenómeno que no solo va a golpear la macro norte, sino va a producir sequías en la macro sur. Tenemos que trabajar juntos, y para alertar a la población que se encuentra hoy día en las zonas de cauces de ríos, donde las ríderas son las personas sensibles, tenemos que juntos trabajar una campaña de información para que la gente entienda que no solamente está podiendo impedir su patrimonio, sino también la de su familia, sus hijos. Por lo tanto, hay que explicarles cuáles son las rutas de evacuación, las señales de alerta o alarma, y las zonas de evacuación, los puntos de promoción donde hay que prever, junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Ayaneamiento, viviendas o albergues temporales, que puede ser poliseo, que puede ser estadio, que puede ser viviendas o albergues en general, todo lo que tenemos a la mano. Sí, Presidente, justamente también informarle que, además del centro de operaciones donde se encuentra usted en este momento, que está siendo reclifado, y que se está poniendo absolutamente operativo, además de otros centros de operaciones como el que estamos en este momento también aquí nosotros, hemos desarrollado un sistema de información, una página donde va a estar toda la información al respecto, que es Preparate Perú, y vamos a tener toda una campaña que sirva con medios de comunicación. Muchos de ellos han venido precisamente hoy día, así que los estamos inventando, los estamos comprometiendo, para que sea una campaña nacional, como he dicho bien, en el lado norte, principalmente las inundaciones, pero también en el lado sur, lo que puede ser una sequía intensa, y de esa manera la población sepa en cada caso qué es lo que tiene que hacer y cómo tomar previsión. Así es, y también coordinar con Jaime, con Jaime Saavedra, nuestro Ministro de Educación, para que en los colegios se imparta inmediatamente un curso, una inducción a los niños o a las niñas, de lo que puede ser el problema del niño, porque no hay mejor, digamos, ayuda, que los propios hijos, que le digan a sus padres todos los riesgos que puede ser seguir viviendo o no tener una alternativa a estar ahorita en uno de los pauses de los riesgos. Tenemos que reivindarnos una situación de esta naturaleza. Creo que albergarme los colegios va a ser una forma también muy eficiente, eficaz, para también llevar este mensaje de alerta a las viviendas. Por otro lado, Milton Conquese, nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Administración, tiene que también, en coordinación con las autoridades regionales y locales, identificar las zonas, los barrios, las poblaciones que son sensibles justamente a este fenómeno de inundaciones. Hay que tomar previsiones en el tema de los sistemas de agua y de desagüe, porque en nuestro sistema de agua y desagüe no se construyeron previamente las eventualidades. Nosotros tenemos, a nivel nacional, tenemos esta vulnerabilidad. Así que hay que tomar la previsión en lo que es el mantenimiento, la limpieza, la revisión de todo lo que son los sistemas de agua y desagüe, a fin de que no vaya a colapsar. El otro tema es el sistema de electrificación. Ahí es importante la participación de Rosa María, la limpieza de Energía y Minas, porque tenemos que asegurar equipos de respaldo de electricidad en el caso de que se pueda fallar, particularmente en los poblados rurales. Presidente, justamente, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Gente, esta visita nos está permitiendo verificar en el campo algunas de nuestras intervenciones. Como ya lo mencionó el Premier Canellano, hemos verificado la capacidad operativa de todos los sectores. Hemos también hecho coordinaciones con el Gobernador regional para reforzar el trabajo en algunos puntos críticos y preparar para los campamentos de asentamiento temporal de población. Hemos también verificado cómo la perfecta operatividad de las plantas totalizadoras de agua lo que queda es aprovechar cada día, cada día al máximo. Efectivamente, el Premier Canellano da fe en que la calidad del agua ha sido desóptima y vamos a continuar también con la adquisición de maquinaria extra para poder que los gobiernos regionales también pueden, como estos propios maquinarios, sobre todo ya para la prevención que falte en la reutilización. Está bien, pero no solamente que le hagas probar el agua potabilizada a Pedro, sino que tienes que tomarla tú también para que tú también des fe de tus plantas potabilizadoras que justamente dentro del plan de prevención del fenómeno del niño hemos ido adquiriendo con tiempo. También es importante en lo que es las obras que están haciendo en lo que es construcción de viviendas, entre otros sistemas de agua y desagüe, tomar en cuenta que dónde se están haciendo hoy día para que no vaya a ser que el mismo fenómeno del niño pudiera interrumpir o llevarse parte de estas construcciones que estamos haciendo. En fin, en general creo que se están abordando una serie de temas yo creo que lo que ahora toca también es ver, revisar las normativas que tenemos hoy día para que en el fenómeno del niño la articulación entre los diferentes niveles de gobierno sea rápida y que llegue a la familia en tiempo récord, en tiempo real. Creo que debe servir una experiencia de Chocica en la cual veíamos que en muchos casos se adborraban el material que el sector privado que en algunos ministerios el Estado en general proveía para la población de Chocica empezando por un elemento máximo que era el agua que estaban ahí los amontonados en el recolecero de Chocica y por temas de coordinación legal muchas veces eso llegaba con demora a la población esto no puede pasar ahora ya que estamos a tiempo de revisar normas y creo que contaremos con el apoyo del Congreso de la República que veo que hay también congresistas sobre todo de la Macronorte que están participando para inmediatamente corregir normas que en estos momentos harían una especie de una marcha lenta en lo que es la llegada de la ayuda al poblador tenemos que revisar esa normatividad y acelerar los temas de esta naturaleza Muy bien presidente nosotros vamos a continuar con el viaje y eso sería todo lo que tendríamos que reportar y ratificar como ha dicho el ministro de Agricultura que el simulacro ha tenido éxito y sobre todo que ha preparado la población en general y las autoridades regionales y locales Buenas tardes Muchas gracias Pedro muchas gracias por este esfuerzo que están haciendo las disculpas del caso a la población que han tenido que de repente interrumpir sus actividades cotidianas para participar en este simulato simplemente lo hacemos con todo con todo el interés de que estemos prevenidos que este niño nos agarre como fue el niño del 97 o el niño del 83 sino que nos preparemos todos juntos las autoridades nacionales autoridades locales y la población en general que es nuestra razón de ser muchas gracias un fuerte abrazo a todos